Con esta información que dan a conocer los partidos políticos en el país en el día de hoy El partido de la liberación dominicana y partidos de oposición acusan al gobierno Y al partido revolucionario moderno PRM de acoso Y de comprar a dirigentes a papeletazo con los recursos del pueblo dominicano O sea los recursos del estado lo están utilizando para comprar dirigentes Eso dice el PLD, PRD, Fuerza del Pueblo y demás fuerzas opositoras en la República Dominicana Alguien me decía, lo que en el día de ayer esas fuerzas opositoras veían como normal Comprar dirigentes, ellos que estaban en el poder, ahora lo ven mal Que lo haga otro partido que llega al poder Señores, desde que la gente llegue y se siente en esa silla Yo no sé qué es lo que tiene la sillita, no se quieren salir de ahí Vámonos inmediatamente con lo que dicen los partidos de oposición del partido de gobierno Los recursos se fueron distribuyendo de manera equitativa, institucional Con apego a las leyes Pues esta gente ha llegado ahora Y ha comenzado a destruir esa institucionalidad Y lo están comenzando a hacer Por eso hemos venido en conjunto El PRD y el partido de la liberación dominicana Ante la Junta Central Electoral Para hacer el llamado, hacer la denuncia Y que ellos hagan la investigación del lugar Y que comiencen por los casos de alcaldes Que ya han pasado a la fila del PRD Esa campaña está siendo dirigida, orquestada Por altos dirigentes del PRD Ahí estaba el ex ministro de educación, Navarro Torronando, cantando como gallo Pero mucha gente ha estado hablando mucho de esto Que se dejaron comprar altos dirigentes Alcalde, vicealcaldesa Que se han dejado comprar en distritos municipales Miembros militantes del partido de la liberación dominicana Y otras fuerzas políticas Pero caramba Dicen que todo el mundo tiene un precio Pero si usted le tiene agradecimiento Si usted le tiene respeto Al partido que usted está Usted no se va El malo no es el que compra El malo es el que se deja comprar Pero peor aún Yo me voy ahí Eso es lo que dice el PLD Y las fuerzas opositoras de la República Dominicana Ahora de este gobierno Pero ¿qué fue? ¿Quién fue el que implementó mello en este país? La compra de dirigentes de otro partido Desbaratando partidos Entre ellos El primero que se desbarató fue el partido reformista ¿Quién lo desbarata? Leónel Fernández Luego viene el acuerdo de las corbatas azules ¿Quién lo auspicia a eso? El partido de la liberación dominicana Incluso tengo un audio en mis manos Donde Danilo Medina En una entrevista realizada En un programa de Radio de Santo Domingo Decía que nosotros tenemos el motor apagado Si, usted sabe quién es Miguel Así mismo habla de Miguel Vargas Maldonado Entonces nosotros vamos a barrer En las elecciones que vienen O sea, ¿qué te dijo Danilo Medina? Nosotros compramos a Miguel Vargas Maldonado Compramos el partido revolucionario dominicano Para barrer en las elecciones Y no le voy a hablar yo más Que sea Danilo Medina Hace unos años atrás Que hable para que le aclare esto Al señor Navarro Exministro de Educación de la República Dominicana Escuchemos Me está apoyando No hay forma de que esto No se defina el 20 de mayo Y vamos a ganar cómodamente Estas elecciones en mayo Lo verán Incluso Los resultados de esas elecciones Que nos van a dar ganador a nosotros Van a estar por encima de las encuestas Porque hay Hay una serie de condicionantes Que la gente no está tomando en cuenta ¿Cómo cuál? Por ejemplo Para decirle un caso Me voy a atrever El tema Miguel ¿Qué significa el tema Miguel? Es el motor del PRD ¿El motor del PRD? Es Miguel ¿Usted puede explicar un poquito más eso licenciado? Bueno que los cuadros fundamentales El liderazgo fundamental de ese partido Está bajo la dirección de Miguel Vargas Ese es el motor de un partido Y el día de las elecciones Ya la gente no va a votar así masivamente Yo estoy aquí A partir de las 1 de la tarde La gente hay que llevarlo a votar Y si el motor está apagado La cuestión es difícil Nosotros vamos a ganar cómodamente Las elecciones Con un porcentaje Que la gente no se imagina ¿Qué es lo que dice Danilo Medina? El motor de ese partido De la liberación Partido revolucionario moderno ¿Quién era? Miguel Vargas Maldonado Si el motor está apagado No va a arrancar Ya a la 1 de la tarde Nosotros vamos a ganar las elecciones Esa era la seguridad Que tenía Danilo Medina ¿Qué dice eso? ¿Qué fue lo que hicieron? Tan 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 Lamentablemente Entonces ahora Están braviando Están incómodos Porque le están comprando A sus dirigentes Esa es una línea Es como cuando usted va A las elecciones De este país Que van todos los partidos Que dicen Que el PLD está comprando cédula Que el reformista está comprando Todos los partidos Compran cédula Ahora ¿Quién es el más malo De todo eso? La junta central electoral Que permite que eso pase La policía electoral Que no hace nada Y así mismo va a pasar con esto Con los partidos políticos Tú el que llega al poder Ejecuta el dinero Que le tienen ahí Para mantenerse Cuéste lo que lo cueste Vámonos a nuestra Segunda pausa comercial A nombre de Cod Puñal Cod Puñal Licea y Almedio Llegó Cod Puñal A Licea y Almedio Y qué bueno Nos sentimos orgullosos De recibir una cooperativa Que nos ofrece Los mejores intereses En préstamos Y la mejor tasa Para ahorrar Ay mi madre Eso sí es chulo Y la mejor tasa